Bienvenidos a un nuevo episodio de Si tu gradeas yo pago Compañero Dani, buenas tardes Titan Decirte, los dos que han venido se han ido con las manos vacías La verdad que lo han hecho lamentable Yo tuve suerte en uno, en otro no me fue tan bien Pero hoy tenemos 2400$ para gastar Yo te regalo 500$, esos son completamente tuyos A partir de ahí te voy a enseñar cómo funciona la página Voy a hacer batallas, luego podemos hacer upgrades De hecho aquí tengo un upgrade, como ves ya calentito Que quiero hacer con todos, que es el único arma que me falta Que es esta de aquí, que me falta 15.000$ de arma, he hecho dos upgrades, no me han salido Y en Corea quiero que me salga y que sea épico Vamos a salir Dani Batalla de cajas, enseño cómo funciona Puedes abrir las cajas tú tranquilamente O puedes hacer una batalla En ese caso yo voy a hacer una batalla por ejemplo Para que la veas de 10 cajas Una caja que me está sorprendido bastante Que es esta de aquí, la masina Que la tengo Voy a hacer una batalla de 500$ Esto lo podrías replicar tú Y aquí tú eliges lo que quieres Dos jugadores, tres jugadores o cuatro jugadores Eso significa que cuanto más jugadores haya Menos probabilidades, tiene dos de ganar Que en teoría más skins consigue Porque atragas al resto Te voy a poner un 1 para 3 Y luego puedes elegir clásico o underdog Te explico El clásico es lo que vas a ver ahora Quien consiga más dinero se lleva todo Y underdog es el que menos consiga se lleva el del resto Dependiendo como te encuentres Así que nada, vamos al lío titán ¿Cómo te encuentras hoy The Feelings? A ver, yo ya he visto cosas hoy Y creo que es un día raro Pero igual en este juego es diferente Claro, igual en el counter He de decir que Corea me ha tratado bastante mal Pero cuando digo bastante mal es bastante mal Pero los últimos días he tenido suerte Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Una pregunta, ¿qué han hecho mis compañeros? Palmarlo todo ¿Pero qué eligieron? Star se le fue la hoja eligiendo batallas 1 para 4 Muy difícil de ganar Levi eligió un 1 para 1 Pero tuvo muy mala suerte Levi tuvo mala suerte Star fue que no tenía ni idea de lo que hacía O sea, igual el 1 para 1 renta El 1 para 1 Claro, si quieres ir a los seguros Renta de cojones Ya Claro, o sea Porque luego podemos upgradear, ¿no? Claro, tú si quieres luego Hostia, la boom esa, cuidado Ah, ya se fuera Ah, le ha tocado un OVP 350 pavos Bueno, y la polinjector Ya está, bueno Pues como ves Puede ocurrirte esto En una batalla Que a uno le toque la gallina de los huevos de oro Y básicamente te atraca todo Y si sacas unos guantes ahora Claro, si saco un Karambi Tiger Tooth Pero es muy complicado Aaaaaa Pero son muy pochos Son pochos Mira, de hecho si hubieras cogido Underdog Hubiera ganado Ya Me cago en la puta Vale, bueno Vamos a la segunda batalla Te sigo enseñando un poquito Eh... Voy a coger, por ejemplo Estuve diciéndome Que si tienes algo en especial Voy a coger Underdog Bueno, 1 para 3 de nuevo Vamos a ver si el Underdog 1 para 3 funciona Esta caja es O Consigues un cuchillo O te toca una skin Lo idílico es que Consigan los bots cuchillos Y yo se los atraque luego O sea Tú que tienes pensado Mira, ves La tocada es un cuchillo Fíjate, se desmarca de la opción Y el resto vamos Más o menos a la par Esta es una caja Así que eso Te toca cuchillo O pozo O esta es complicada Uh, a ese le ha tocado una MPN Ah, joder, pensaba que valía mucho más Ah, claro Le ha tocado souvenir Que esta, ¿qué? ¿Subenir qué es? Souvenir significa Que no es tan cara En ese tipo de armas Que... O sea, tú a qué has venido O sea, que Tienes algún skin en especial Yo... Yo... Mira, lo único que no tengo Es un cuchillo Vale O sea, ¿te gustaría un buen cuchillo? O uno... O sea, el que toque El que toque En plan Pero, si veo una opción buena De un gradear O sea, con un cuchillo mejor O sea, ¿quieres ir a por caja este cuchillo? Sí, me gustaría un cuchillo A ver, esta caja estaría bien Para empezar Yo a lo mejor me calentaría con esta caja Sí Esta caja no está mal Porque te puede tocar un cuchillo No es... A ver, el problema es que tiene el psicotorio Tendría para 7 de esta Cuidado Que a lo mejor remonto un poco Uff Estoy muy... Estamos todos a nada No me jodas Por favor, eh Última caja Hostia puta La va a ganar del segundo No, no, no La va a ganar del segundo Salvo... Le salgo la locura ahora He perdido, ¿no? Me cago en la puta de... Por 4 dólares Por 4 dólares Hostias, eh Iba bien, eh Y venía confiado yo Y... Me están dando... Vale, me quedan 600 pavos, ¿no? Vale, voy a hacer una locura Esto no te recomiendo hacerlo Esta es una caja Y te doy el resto No sé cuánto sobrará Pero te doy el resto Esta es una caja que O te toca un carambit o pozo Ah Elige Ah, vale Elige Ah, vale Clásico de underdog A ver la suerte como te va ¿Que elijo yo? Sí Eh, ahora vas a meter underdog Vale Sí, ahora le digo Aquí el caso es Que no nos toque a nosotros Un carambit Y que a ellos le toque alguno Y una skin guapa Y con esto yo me despido O sea, este es mi... Creo que pierdo ¡Eeeh! Pero he ganado poco No le ha tocado a nadie Carambit Te he ganado 30 pavos Bueno ¿La arrepentimos o paro? Hazlo, hazlo A ver, va A ver, ha salido bien A ver O sea, win es win No hemos... A ver, no hemos... No perder es importante Claro, pero El riesgo de hacerlo Y no llevarte nada A ver, Carambit, 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 Carambit Ojo Por 6 dólares No hay que creer Lo de... Lo que me... Por 6... O sea, estamos entendiendo No he perdido Me lo cuento Por 6 y 4 Esto es una barbaridad Bueno Eeeh... Es lo que hay Dani, tienes 610 dólares O sea, aumentamos el aplauso Aplausos, 100 dólares más Vale Entiendo que quieres hacer uno para uno No te quieres complicar mucho ¿Qué caja te gustaría? Tú dime qué te gustaría Yo quiero un cuchillo O sea, ¿cuál pondrías tú? En plan... Que digas... Si luego hay que upgradear, ¿sabes? Y no A ver, podemos hacer una barbaridad O darle más juego Que prefieres Le metemos juego, ¿no? Le meto... A ver, le met... Si quieres cuchillos Sería hacer esto Ocho cajas de cuchillos baratos Clásico o underdog Hacking se decide todo A ver Ha habido dos underdogs En uno has ganado En uno he perdido He perdido dos underdogs Voy a ganar seguro Ponganar, ponganar Ponganar, clásico Uno para uno Uno para uno Esto significa... Que tengo que quedar con más pasta Que tienes que quedar con más pasta O sea, cuchillos Dani Nadie en esta casa En esta serie Mira, mira, mira Mira, mira, calma Ha ganado una batalla Vale, va, va Vale, vale Seguimos Pero, tío Seguimos, seguimos Seguimos A no ser que le toque un cuchillo de la osia De momento vas bien, ¿eh? Nada Bueno, no pasa nada Calma Los dos Sí, sí, sí Los dos igual O sea, estás sacando 320 apagos de diferencia Calma, que nos puedes remontar Vale, calma Layer 2 Seguimos Seguimos Aquí lo idílico es Otro cuchillito Otro cuchillito Que el consigamos Como este O sea, ya tienes para elegir También puedes hacer la de Te quedas un cuchillo por el recuerdo Y un gradear el resto ¡Uuuuuh! Se va a llevar todo el cabrón Lo está haciendo bien O sea, ya Vas muy perfecto Eso es muy bueno Está bien Claro, pero claro Le atracas a él O sea, claro Que le toque ese cuchillo O me mata o gano, ¿no? ¿Sí? Oh, ¿qué es eso? ¡Uuuuuh! ¿Me ganó? ¡Mil doscientos paus! ¡Ja, ja, ja! Claro ¿Y ahora qué? Puedes hacer lo que quieras Si te quieres retirar En la serie es así Pero ahora qué pasa En plan Ahora Voy a decir Con todo eso Sí O sea, pero todo eso sería mi inventario ahora Todo esto te lo puedes retirar si quieres Ahora Lo que puedes hacer es Guardarla por ejemplo Yo qué sé Te voy a poner un ejemplo Eh Vale, evidentemente Eso está aquí, ¿vale? O sea, esto Sí, sí Claro, por ejemplo Tú dices Eh Vale, estas skins No me interesan Porque no me gustan, ¿no? Vale Y puedes hacer Un upgrade Lo que significa que Por ejemplo Puedes ir a por ¿Te gusta este cuchillo? Puedes ir a por él O el Ursus Eso está muy bueno, ¿eh? ¿Cuál? El primero que has puesto Está guapo ¿El Bowling? ¿Cuánto hay de probabilidad? 59% Pero Si quieres, por ejemplo Que tienes dos cuchillos de este Puedes subir No, bueno Un 80 Tendría que quitar uno Esto sería un 70% Que sería 320 pavos A este cuchillo Muy bien ¿Lo quieres hacer? Vale Vale, ahora en caso es Vale, vale, vale Lo puedes hacer Mirando así O mirando así Así está bien Así está bien El destino quería que fuese así Dale al botón Estoy cagado Vale, vale ¡Vamos! Esto es un chato, cabrón Pero ese cuchillo Vale, llevas 1300 dólares Y has empezado con 600 Vale, vale Y a partir de aquí Lo que tú me digas Pero ese Karamid ya está A ese estoy yo No, a ese estoy yo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde empiezo yo? Aquí, o sea Tienes 6 cuchillos Y un M4 Vale, escucha Como tengo cuchillos pochos Vale Porque A ver Sabes Mira Los Dopplers esos molan Yo creo O sea Aquí ya tienes combinación Mira, por ejemplo Esto te lo puedes asegurar Y al resto Claro, claro O sea, ¿qué te quieres jugar? Todo esto De una grave ¿De una tirada eso? Son 700 pavos ¿Tú qué harías aquí? Meterías Dejarías igual un par de cuchillos O sea, meter dos tiradas diferentes Vale, si tú es un caliente Yo soy un caliente A ver Yo soy un calentado A ver Yo este De 1100 pavos Me encantaría O sea Yo te digo que usaría El Damask Escucha ¿Tú tienes de estos ya? Sí Ese, ese Porque aquí estamos hablando O este De 867 Mételo, métele 67% A ver, está muy bien Puede estar a la izquierda Como antes Vamos a cambiar Sí Yo creo que es un momento Bueno para cambiar Es un muy buen momento Pues, Dani Pírate, 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 pírate Pírate, pírate Ya está O sea Acabas de ganar 1500 pavos Pírate No, pero no quiero O sea ¿Te puedo dar algo a ti también? No, no, no O sea Así es la serie Ya está ¿Cuál era? Este, ¿no? Lo recogemos Lo recibo en mi inventario Y cuando vuelva de Corea Guau Está guapísimo El carambite ese está muy guapo O sea Estos tres cuchillos son tuyos Sí Claro, pero a ti te ha costado la apuesta, ¿no? El inicio, ¿no? Claro O sea, pero esto te lo llevas tú Ya, ya O sea, sí, sí Yo no quiero atracarte No, no, no Que me atracas, que me atracas Pues, chicos Este es el cuchillo Bueno, se llama Cry de llorar Bueno, te llevas las lágrimas Me representa bastante La verdad Y también te sacaré los otros dos Y te envío cuando llegues Enhorabuena Ya está Es tuyo Pues nada, chicos Ha habido un ganador Eh... Es lo que hay Es lo que hay Al menos ha ganado alguien Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Reventar el botón de like Es que he perdido por 4 y 6 pavos Es que he perdido Nos vemos Chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao